¿Cómo están para este partido? Bien, la verdad muy bien, muy motivados porque es algo importante y esperamos darle un título a Católica de fútbol chileno. Se va a iniciar el partido. Católica necesita Néstor imperiosamente ganar por tres coles. Pedro Pavlovich. Manuel, ¿cómo empiezan? Bien, bien, vamos a hacerlo más bien. Ahí está, Manuel Pellegrini, háblate ustedes. Gracias, Pedro. Comenzó el partido. Toma posición. Gorocito, hay un hombre, solo cabecea. Solo, solo Jorge Vázquez. Muy débil el cabezazo del gallego Vázquez. Ahí está la repetición, Néstor. Gorocito le pone la pelota y no alcanza. La intención era precisamente esa, jugarla a esa esquina, pero le sale, no alcanza a tomarla con violencia. Y el cabezazo llegó a las manos de Lonis con facilidad. Y en el centro hay un hombre que cae. Le quedó a Olmo. Le da el sur de abajo. Pablo. Acosta. Lonis, acosta. Ahí está. Ahí está. Tiene la esquina, sancionó, eh. Todos estaban esperando el penal, pero el árbitro con esa sanción reconoce que el defensor de esa prisa fue el que tocó la pelota. Muy buena la opción de Olmo. Y después excelente Lonis. Hay aliento para Católica, grosito, pelota solidaria, un cabezazo. Gol. Y anulado. O lo veo. No, no, voy, voy. Gol. De Universidad Católica, Andrés Romero. Proyectado en ofensiva. Ahí está, de zurda la clava en el pórtico. Se quedó parado el señor Chappell, lo que nos confundió un poco. Todavía tiene un gol de diferencia arriba. Avanza Acosta. Le toca el número ocho, Benjamín Mayorga. Se la da Acosta en el área. Se le da. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Lazo! Extraordinaria la maniobra de Alberto. Beto Acosta. La jugaron rápido. Se hizo un autopase. Golocito, vean ustedes. Con la izquierda. Y otra vez con la izquierda. La manotea Lomis. Y están igualados. Gana Católica 2 a 0. Pero están igualados en la confrontación directa de los dos partidos. Estuvo muy bien. Quesada. La recuperó Lepe. La dejó pasar Gorocito. Acosta. ¡Qué buena! ¡Qué buena la del arquero! ¡Y excelente! La de Gorocito. ¿Cómo la dejó pasar para el pique de Alberto Acosta? Estuvo allí el tercer gol de Católica. Quesada. Buscando a Fonseca. Fue un hombre en el camino. Se equivocó Sergio Baque. ¡Hay un hombre solo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Zapriza! ¡Gol de Zapriza! Javier Guanchop. En un error defensivo. Sergio Baque. De Sergio Fabián Baque. Lo dijimos. Se equivocó Baque. Llegó Fonseca. Queda medio camino. Tomélo y Guanchop. Con golpe de cabeza. En el descuento. A los 34 minutos. Javier Guanchop. Deja las cosas. Dos a uno. Y al Zapriza con la obtención del trofeo. Hay un hombre de Zapriza que pide atención. Está en el suelo. Mayorga. Número ocho. La pierde Olmos. Va Zapriza. Fonseca. Pica Guanchop. Polizquierda Díaz. Remata Fonseca. ¡Cuidado! ¡Y excelente! Patricio Toledo tuvo el empate de Zapriza. Y sale Lepe. Pelotazo para Costa. Va Costa. Lo van a echar. Lo van a echar. Al número cuatro lo van a echar. ¡Fuera! Se iba a Costa. Tarjeta roja para Ronald González. El número cuatro. Que ya tenía tarjeta amarilla. Corrió grosito. Le dio... ¡Uy! ¡Muy bien, Lonis! ¡Muy bien, Lonis! Partió hacia ese costado. Vean ustedes. Sobre la barrera. La pelota iba dentro. Pero ya estaba ahí, Lonis. Llegó Lepe. Va por el medio Rosenthal. Llega Lepe. Atrás. Hay un hombre solo. Esa Costa. ¡La levantó! Solo, solo, solo Alberto Costa. Excelente la jugada de Mario Lepe. ¡Frontal! Alberto Acosta. Borde interno. Néstor la quiso colocar. Abandonado las posiciones defensivas. Vázquez está prácticamente con el puntero derecho. Acosta para Lepe. Lepe para Barrera. Ahí está la tarjeta roja. Baja para el siete. Para Fonseca. Los dos. Le da la inclusión a los dos, Tito. Se van a ir los dos. Acosta y... Y Fonseca. Penotazo sobre el área. Corre Vázquez. La para. Le quedó a un hombre que... ...de Universidad Católica. ¡Juvenal! ¡Juvenal Olmos en la agonía! Se acababa el partido. Vino el centro. Amortiguó con el pecho Sergio Fabián Vázquez. ¡Juvenal Olmos! Con un remate de derecha. Vence la resistencia de Lonis. Y tenemos a Largue, señoras y señores. Lo vio Rodrigo Barrera. Ahora sí, por la izquierda. Cambiaron de frente. Llega Mario Lepe. Está solo Rosenthal. Remató Lepe. ¡Palo! 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 Estuvo allí el gol, el triunfo de Católica. Vean ustedes, Néstor Isela. Va a recuperar Ardiman, un hombre que físicamente... Ahí va Ardiman, va Ardiman. ¡Miguel Ardiman! ¡Goooo! ¡De Católica un golazo! ¡Miguel Ardiman! La quitó, la buscó y la finiquitó. ¡Miguel Ardiman golazo! Universidad Católica, uno en el tiempo agregado. ¡Miguel Ardiman golazo! ¡Miguel Ardiman golazo! ¡Miguel Ardiman golazo! Realmente ha defendido su posibilidad hasta el último minuto. Sebastián Rosenthal está con Corosito, está solo Barrera, se la dio bien Corosito. Si se la da, Corosito es gol. Barrera picó Corosito, solo Barrera. Ahí está. ¡Barrera es gol! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡De Universidad Católica! Seis minutos del segundo tiempo complementario. La excelente jugada de Corosito. En el hospital de final. Universidad Católica, campeón de la Copa Interamericana. Entran los hinchas. Lo merecíamos, ¿no es cierto? Gracias a Dios nos salió. Creo que fuimos más en los dos partidos, ¿no es cierto? Y un triunfo, ¿no es cierto? Que se dedicamos con todo cariño a toda la gente de la Católica y a los dirigentes que este año se han portado muy bien. Difícil, pero se logró lo que ustedes querían. Sí, sí, realmente muy contentos. Sabíamos que era muy difícil. Pero bueno, logramos el título. Es importante para el club, para nosotros mismos y para seguir creyendo de que estamos cerca para lograr el campeonato nacional. Un gusto trabajo, con mucha labor, lograr lo que querían. Sí, la verdad que sí, muy contentos. Nos costó demasiado. Pero bueno, por suerte pudimos ganar. Y Dios quiera que este sea el inicio de un ciclo triunfal de Católica porque el esfuerzo que ha hecho la gente para que no nos falte nada y el aliento constante es un estímulo muy importante para no dejar pasar nada. Habíamos fracasado en la Copa Chile y no queríamos dejar esta oportunidad. Hoy ya empezamos a descontar títulos. Así que es una herida muy grande para nosotros.